¡Suscríbete al canal! No sé, si yo me voy al baño y dejo mi teléfono ahí o algo así, ¿tú eres de las personas que revisan los teléfonos cuando no está la dueña de su cel? No, para nada. Yo confío en ti y soy una persona segura de mí misma y yo sé a lo que... No, para nada. Ok. No revisa los celulares. Amalinali. Hola. ¿Tú qué piensas de las personas hipócritas y falsas? Pues mi punto de vista es que son unas personas... No sé por qué lo digas, pero son unas personas que no valen la pena y que... Exacto. ¿Y ya? Y ya. Ok. Jeff. ¡Wow! Oye, hermanito, yo quiero que me digas del 1 al 10 qué tan atractivo te consideras. 10. Mira, te contesto, te comento esto porque hace rato estaba escuchando hablar a Josh y a Roger. Ajá. Entonces Josh le dice, oye, Roger, ¿tú crees que mi flechado esté guapo? Y Roger le contesta, pues no sé, pero no creo que esté más guapo que yo. O sea, no sé en qué aspecto le dijo eso Roger, no sé si se sienta más guapo que tú, pero no sé, no sé, ahí hay algo raro, ahí huele a algo raro. Víctor. Pues yo me siento con las cualidades de poder conquistarla y del 1 al 10 yo me siento un 10, estoy seguro de mí mismo. Lupita. Tú dices que tienes un mes de haber roto tu relación, ¿tú ya superaste la pérdida o no la quisiste como para que ya estés aquí pidiendo un portal? Pues yo duré con mi exnovia cuatro meses, no fue mucho y ya me siento listo para encontrar el amor. Muy bien. Bueno, cada quien tiene un proceso. Sí, pues sí. ¿Verdad, amorosos? En el público preguntan. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Bricia y la pregunta es para el flechado. En el corte vi a Roby y a Josh, muy sospechosos. ¿Qué piensas? Pues yo pienso que son amigos y que no pasa nada. Josh. ¿En qué corte? Pues el público también está en todo, los vieron. No, no, entonces yo creo que a otro Roby porque no, no, de verdad que no. ¿Nada que ver? ¿Es tu amigo? ¿Te gusta? No. ¿Te pone nerviosa? Sí. No, 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 no me gusta. De hecho, eso es una rotunda mentira, ¿por qué? Porque yo llegué tarde, o sea, yo llegué tarde al foro, yo llegué directo a que me pusieran el micro y llegué directo a mi lugar. Así que, mi amor, no mientas, por favor. No, pues eso vio. Ah, claro que sí. Pues hay que llevarla a que la operen donde te operaron a ti. A ver, a ver, tranquilo, tranquilo. Brandon, ¿tú también viste? Sí. También vio a Brandon. Sí, de hecho yo fui el que la asesoré y yo sí le dije, mira ahí, están juntitos. Sí, amigo, eh. Qué bueno que son amigos, ¿eh? No es cierto, no es cierto. ¿Levantamos este portal? Sí. Sí. Este es el momento en que a los amorosos se encuentran. ¿Qué va a suceder, mi querida Joss? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué sufre Joss? No sé. ¿Te gustó para una cita, sí o no? ¿Es tan fácil decidir? No, perdón, pero no. Pues así, así simplemente. ¡Bate, bateado! ¡Bateado! Román. Aquí es muy importante ser siempre muy honestos. Y más allá de ser honesta, también con el flechado es muy importante que seas muy honesta contigo, ¿no? Que es lo que estás buscando. Y también, así como decía Lupita, así como él tiene poquito que cerrar una relación, tú tienes muchísimo, muy poco menos que él que terminas en una relación. Yo te preguntaría que te analices si realmente ya cerraste eso, si ya dejaste capítulo atrás o sigue habiendo interacciones. Porque esas interacciones definitivamente hacen que todas las relaciones más adelante fracasen. Así es que sigue siendo honesta contigo para que llegue el indicado. Gracias. Ariadna. Sí, definitivamente. Bueno, me encanta que hayas sido muy honesta. A mí me hubiera gustado que te dieras la oportunidad de tener una cita. Sin embargo, bueno, hay que ver si ya soltaste el pasado porque si por ahí sigues con alguna circunstancia, es muy importante que seas muy honesta también con la producción. Y digas, no estoy lista para tener portales porque todavía no he soltado el pasado. Y bueno, pues dejas de hacer perder el tiempo a tus flechados, ¿no? Y esto sobre todo para tu propio bienestar y para tu propio crecimiento. ¿Ok? Gracias. Elisa. Bueno, pues yo creo que hay una gran diferencia entre sentirte bien con una relación a estar feliz en una relación. Y creo que eso es lo que se está demostrando en este momento porque creo que ninguno de los dos estaba preparado. Y bueno, pues tú empezar a crear esta mujer plena y ahí encontrar el amor. Gracias. Muy bien, pues ahí están los consejos. Mi querido Vico, vámonos, ni modo. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle. ¡Gracias! 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 Gracias.